en la delicia de maíz te cocinamos salsa de luz los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a empezar la receta picando muy muy picadita nuestras alcaparras las alcaparras las hay de varios tamaños yo os aconsejo que utilicéis esta que estoy utilizando yo las pequeñitas las alcaparras pequeñitas vamos a poner todos los ingredientes en un bol la maonesa el yogur el queso de untar luego colocamos el eneldo el orégano la mostaza una poquita de sal las alcaparras que hemos picado anteriormente ya lo único que queda es mezclar muy pero que muy bien todos los ingredientes ya tenemos nuestra salsa de luz reservamos en el frigorífico hasta que no haga falta yo lo acompañado por supuesto de unas deliciosas patatas y mirar qué cosa más rica tenéis que probarla sí o sí aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta deliciosa salsa de luz si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienen en la cajita de información y